qué tal paylovers cómo están los saluda su amigo frey con un videíto nuevo para el canal y hoy traigo un producto diferente algo que me encontré en amazon y pues bueno es una cgc select lighting box límite de visión buscamos cartas vintage lightning cards ahora sí que puestas como del buen pika chú para todos los pika fans la verdad y pues dirán freddy qué es esto que trae qué onda porque bueno les va a ser honesto la compré porque la verdad me llamó la atención la posibilidad ahora sí que las posibilidades que tiene vamos a traer por aquí para que nos dé suerte en la apertura que hoy sí vamos a abrir hoy sí vamos a abrir todos los sobres que todo lo que traiga da igual lo que traiga hoy lo vamos a abrir y lo vamos a descubrir juntos así que bueno aquí está aquí las tengo ahí están vamos a traer a nuestros pika chú el día de hoy para que nos den suerte y nos carguen con su energía qué es lo chido que nos puede salir cada una de estas cajas contiene tres sobres sellados si se fijan pues son sobres de buenas expansiones ahora sí que pueden salir tutti frutti después nos viene una carta oversize y la carpeta ok estas carpetas pues son las que vendían este del 25 aniversario si no se pudieron hacer con ellas es una buena opción y además pues ya garantizan su su carta oversize de pikachu yo ya la tengo así que probablemente veremos qué hacemos con ella y luego además nos puede salir tres lining cards una ultra rara en cualquier en cada una de las cajas y además podemos buscar cartas vintage o ultra raras de estas de las de los pikachus y esto si es como opcional puede ser dos ítems que pueden ser carta graduada de psa por ejemplo pins tokens todo vintage y pues chase packs no esto es bueno sin más vamos a ver qué es lo que trae vamos a descubrirlo juntos ya corte el sello y ok trae muchas cositas vamos a sacar todo y ir platicando un poquito lo que nos trae ok ya está vacía y bueno esta es la famosa carpeta del 25 aniversario obviamente pues ya está garantizado aquí el buen pikachu del 25 esta la verdad es que ya la tengo abierta entonces no le veo mucho el caso bueno lo voy a abrir tantito lo muestro y lo vuelvo a guardar así que bueno para que vean más al lujo detalle así venía las oversize y pues también les voy a mostrar después yo creo que la colección estos sean los sobres que venían de los iniciales ok entonces hay cartas de los iniciales de cada uno de ellos y pues ya venía aquí para que guardarás toda tu colección de las oversize va que va que va así que bueno esto lo vamos a dejar igual así que de hecho tengo este producto también lo tengo sellado para la colección pero vean pero vean no hay mucho problema de reseller esta carpetita así que bueno a ver que más nos trae esta aquí es donde vienen las las posibilidades de las cartas vintage ah miren ok a ver nos trae un sobre de fusion uno de volvin uno de astral y estos sistemas son los que trae como extra este es un marcador GX tag team de metal este solo venía en ciertas ediciones especiales la verdad para quien no pudo hacerse con él está bastante bien miren pues ya tenemos aquí algo después tenemos un Mewtwo la verdad también esta moneda es especial si no mal recuerdo del del deck del deck de Mewtwo así que pues bueno también es un ítem medio raro y pues ya casi casi espero que lo hagan vintage y aquí vienen tres cartas me parece que son las tres que menciona vamos a ver que es que es lo que nos sale pues primero un Swarfin Pikachu del 25 aniversario que bueno esta para mi es medio común pero pues supongamos que esta es la especial ok una un Pikachu de Pokémon GO y un Pikachu de Volvin pues la verdad de estas tres pues yo creo que ninguna es como pues consideraron esta la especial pero pues a mi no se me hace nada del otro jueves entonces bueno un poquito fail pero vamos a ver yo creo que aquí pues dependemos totalmente de los sobres no nos salió en esta ocasión pues carta graduada así que pues dependeremos totalmente de la suerte así que bueno sin más vamos a ver Fusion Strike que bueno aquí si nos sale una alterna de la que nos falta ya recuperamos vamos a ver si nos sale algo prometedor vámonos con Mook Keep Gossip Floor Wooloo Elop Tile Maril Energía Fuego Standler Galarian León Farewell Morpeco Reverse y la rara es un Jupa Full Up bien ni tan mal oye un Jupita Full Art bastante bien este ya no para graduar ya no porque viene de arriba un poquito golpeadinho pero bueno ni tan mal una Full Art está bien aquí recuperamos un poquito y aparte este Jupa lo usé me gustó me gustó para matar a los del tipo Lucha con mi Deck de Eternatus le tengo cariño al Jupa si señor me vino a ayudar contra los Unshifu lo recuerdo bien en esa época vamos a ir hasta el primero porque me gusta mucho Evolving quiero dejarlo para el final así que bueno vamos allá con Misdrabus Snizzle Rats Magnemite Sudobudo Energía Kuilaba Energy Loro Hipot Down Bronzo Reverse y la rara es un Regi Ice bien el Team Regis como no así que bueno bien ahí el Team de los Regiardos siempre se agradecerá vamos a poner las más perfectas estas que creo que ya tenemos para evitar los rayones se vayan para los Interchange para los intercambios a ver la ventaja de Evolving es que la verdad es que tiene muchísimos muchísimos cartas que son muy caras desde el Mumbrion como otras cosas vamos a ver que podrá salir aquí vamos a ver pues puede ser Rayquaza pues el Mumbrion puede ser este alguna Evolution realmente si es una colección bastante bastante pesada o sea está fuerte creo que estos sobres con los años van a seguir para arriba para arriba para arriba así que bueno último sobre siño de la apertura Hitmonchan Hopip Fibas Energía Lantern Shopping Center Fletchinder C-Dot y la rara es un Silveon B bien ni tan mal una Evolution así que bueno vamos a ahorita les voy a dar mi opinión de la caja que es lo que pues yo mejoraría o que es lo que considero que la verdad si se pasaron vamos a ver perfecto ahí lo tenemos bien ahí ahí estamos listo pues bueno ahí está la apertura y pues vamos a ver pues ya esto es puro puro bulk para los trainers y ahora si en el análisis a ver yo voy a fijar un poquito con nuestros sentimientos realmente porque obviamente aquí si te sacan por ejemplo estos Pikachu Shining Raichu estos Pikachu más este más retro yo creo que si sería preferible como que trajeran de sol y luna para atrás para que realmente sea como esta parte más de vintage porque yo creo que estas pues la verdad todavía no pueden considerarse como vintage sobre todo esta hay muchísimos las de Pokémon Go porque es común también Evolving Evolving se abrió mucho porque la gente buscaba mucho las Illusions y bueno que les digo del 25 aniversario esto la verdad nada que ver o sea en todo caso hubiera preferido el Pikachu de cumpleaños o algo así y pues bueno yo creo que hubiera sido mejor que asegurar al mínimo una graduada una carta graduada obviamente aleatoriamente que sea 10 pero que te tocará un Pikachu 7 un 6 yo creo que te quedas con un mejor sabor de boca aunque fuera un común o un reverse la verdad creo que hubiera sido preferible algo así en cuanto a los token y los pines pues este volvemos a lo mismo pues esta moneda también no se me hace nada vintage la tengo hace poco o sea reciente de Pokémon Go este es un marcador es como casi casi si te metían si la versión especial pero pues es como si al rato nos ponen los VSTAR y bueno pues estas carpetas pues yo creo que fue una forma de venderlas o meterlas extra las que no se fueron pero independientemente si no te gustó el 25 aniversario creo que es buena buen producto para pues guardar todas tus oversize o sea es como ahorita mucha gente no tiene este tipo de carpetas y acabamos de comprar esta esta carta esta carta es especialmente para este tamaño de carpetas entonces creo que lo rescatable aquí sería más bien si quieres una carpetita para tus cartas oversize y no la tienes es una forma de hacerte con ella y pues tener como oportunidad de tres sobres ahora sí que calarle ahí a la suerte o sea digamos que este es el peor o de los más bajos pools que puedes sacar pero bueno si no tener tres sobres está bien la carpeta y esto pues es como un volado ver que te puede tocar igual familia si les han salido mejores sus cajas si han comprado alguno este producto pues platíqueme como le fue compartanme una imagen a lo mejor este hay gente que si le ha salido cartas más vintage y ya con simplemente cualquiera de estas más antiguas ya sale ganón sin necesitar una carta graduada pero bueno esperemos que mejoren este tipo de productos aquí ya dice los paquetes son insertados random los que se muestran en la caja tal vez no contengan ellos igual creo que también lo que está mal es que no hay como una lista entonces básicamente te pueden meter tres sobres random de lo que sea o sea imagínense nos podrían poner Pokémon nos podrían poner este creo que sea Battle Style y otra cosa lo que quedó por ahí sobrante pero bueno al menos que me haya tocado un Evolving yo creo que está bastante bien me tocó buena tercia yo creo Evolving Fusion este y pues Astra yo creo que está bien un poquito antiguo y un poquito el año nuevo y pues que más pues nada espero que disfruten que pues conozcan productos diferentes igual déjenme en comentarios si les gustan este tipo de aperturas si tienen algún producto que les llame la atención y que valga la pena abrirlo pues recomiendenlo también me gusta ver eso y pues nada familia muchas gracias por ver un video más aquí en su canal Freddy Party sigan disfrutando las aperturas y nos vemos muy pronto con video nuevo cuídense guapos y guapas adiós